La Iglesia de la Iglesia En la sesión anterior, conocimos las principales infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Vimos que una persona se puede infectar si tiene relaciones sexuales sin protección con alguien que ya la padece y cuáles son las situaciones que ponen en riesgo a las y los jóvenes y los exponen a las infecciones de transmisión sexual. Hablamos también de la importancia que tiene que las y los jóvenes conozcan su cuerpo para detectar cambios, ya que si han tenido prácticas de riesgo al tener relaciones sexuales, eso nos puede indicar que algo pasa y se debe atender. En caso de existir alguna señal o cambio extraño en los órganos sexuales o simplemente se tuvo una relación sexual sin protección y se sospecha de alguna infección, es importante acudir a la clínica o centro de salud para que el personal médico nos oriente acerca de lo que se necesita hacer. En el audiovisual de hoy, revisaremos cuáles son las medidas básicas que se tienen que llevar a cabo para reducir el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y el VIH. Además, conoceremos cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. ¿Cómo prevenimos una infección de transmisión sexual? La única forma en que las personas se pueden proteger de cualquier enfermedad, incluso de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, es a través del autocuidado. Por eso, las y los jóvenes deben tener información y saber cómo funciona el cuerpo. En muchas localidades se habla poco del cuerpo y la sexualidad por pena o vergüenza a ser criticados. Por eso, algunos jóvenes tienen dudas sobre estos temas. Sin embargo, las y los jóvenes que han iniciado su vida sexual tienen que practicarla de manera responsable. Para lograr que la sexualidad se lleve a cabo de manera responsable, se debe evitar tener conductas que los exponen a las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección o bajo el influjo del alcohol o drogas, pues ello puede provocar que tengamos relaciones con personas desconocidas. No utilizar condón o utilizarlo de forma incorrecta. Además, debemos evitar tener varias parejas sexuales simultáneas o en un mismo periodo de tiempo. Es importante también que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, platiquen con su pareja para tomar mejores decisiones entre ambos. Estas conductas responsables en la sexualidad representan una de las principales medidas de prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH. ¿Sexo protegido? Es importante que las y los jóvenes conozcan y practiquen el sexo protegido, el cual consiste en utilizar un condón masculino o femenino de forma correcta en cada relación sexual que se tenga, es decir, en todas sus relaciones sexuales con penetración, ya sea vaginal, oral o en el ano. ¿Cómo se usa? El condón femenino y masculino son métodos de barrera que protegen la vagina y el pene. Además, impiden el contacto con los fluidos del cuerpo y evitan que las bacterias o virus puedan transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual. El condón masculino es una funda de látex que se desenrolla sobre el pene erecto para cubrirlo. Tiene un espacio para recibir el semen al momento de la eyaculación y se debe utilizar uno para cada relación sexual. Para utilizarlo de forma correcta, veamos cuáles son los pasos que se deben de seguir. Primero, asegúrate que el condón esté en buenas condiciones. Verifica la fecha de caducidad. Debe estar bien cerrado y al tocarlo con la yema de los dedos debe sentirse un poco de aire. Si está demasiado inflado o completamente seco o pegado, no está en buenas condiciones y se debe utilizar otro. Después, abre el empaque con la yema de los dedos. No se debe utilizar la boca, uñas, tijeras o algún otro objeto porque puedes romper el condón. El empaque tiene dos lados con pequeños dientecitos que al jalar se abre fácilmente. El condón debe ponerse cuando ya está erecto el pene. Busca hacia qué lado se desenrolla y presiona la punta del condón con los dedos para quitarle el aire y dejar espacio para recibir el semen. Ahora, sin soltar la punta del condón, colócalo sobre el glande o cabeza del pene cuando está erecto y con la otra mano desenróllalo hacia la base para cubrirlo por completo. Para aumentar el placer, se puede usar lubricantes a base de agua colocando unas gotitas sobre el pene erecto antes de cubrirlo con el condón y unas gotitas más sobre el condón una vez que ya ha sido colocado. Este lubricante facilitará la penetración y ayudará a evitar que el condón se rompa. No debemos utilizar otro tipo de lubricantes que no sean a base de agua, como el aceite Menem o la vaselina, ya que estos afectan el condón y hacen que se rompa durante la relación sexual. Después de la eyaculación y determinar la relación sexual, se debe sujetar el condón empezando desde la base del pene y retirarlo mientras aún está erecto. Por último, para quitar el condón, debes sujetarlo con firmeza desde la base del pene, utilizando papel higiénico y retirarlo hacia abajo evitando que se enrolle para que el semen no se derrame. Finalmente, se envuelve el condón con el papel higiénico y se tira a la basura. El condón femenino tiene la misma efectividad que el condón masculino. Es una bolsa de poliuretano y tiene dos anillos. El más grande se encuentra fijo y se usa para cubrir los órganos externos, y el más pequeño se puede remover. Se usa para insertar el condón dentro del cuerpo y mantenerlo en el lugar correcto durante la relación sexual. Puede ser colocado varias horas antes de la relación sexual y también se puede utilizar junto con lubricantes a base de agua. Es recomendable familiarizarse con su uso antes de utilizarlo. Para colocarlo correctamente, se deben seguir los siguientes pasos. Abrir el empaque con cuidado, tirando de la punta superior derecha. Al igual que el condón masculino, no se debe usar tijeras, uñas ni dientes para evitar dañarlo. Para insertar el condón, se debe buscar una posición en la que facilite la colocación. Puede ser que la mujer se encuentre agachada, con una pierna levantada o acostada con las piernas separadas. Toma el condón y aprieta el anillo que está en su interior hasta flexionarlo en forma de 8. Con cuidado, se mete el anillo más pequeño en la vagina y permite que se deslice hacia adentro. Empújalo con tu dedo lo máximo posible para que llegue hasta el fondo de la vagina. El anillo externo debe quedar fuera de la vagina para proteger los labios mayores y menores, y se debe sujetar el aro cuando entre el pene a la vagina. Para retirar el condón una vez terminada la relación sexual, se utiliza papel higiénico para sujetar el anillo exterior. Después, se debe girar el anillo y jalar suavemente el condón al mismo tiempo. Envuélvelo en el papel higiénico y tíralo a la basura. Otra forma de practicar el sexo consiste en disfrutar y sentir placer a través de abrazos, caricias, besos y masturbación individual o mutua. Sin que las personas tengan contacto directo con fluidos como el semen, fluidos vaginales o sangre, con la boca, la vagina o el ano. Es decir, se debe de evitar estos contactos y cualquier tipo de penetración. Esta práctica es recomendable para las y los jóvenes porque no tiene ningún costo y permite tener satisfacción. Protege de un embarazo no planeado y de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. El protegerse y conocer las medidas de prevención de las infecciones de transmisión sexual es responsabilidad de hombres y mujeres que han decidido tener relaciones sexuales, ya que les permite mejorar la calidad de vida, fortalecer su participación en la toma de decisiones y vivir su sexualidad de manera responsable y satisfactoria. Por ello, para reforzar estas medidas preventivas, las y los jóvenes también deben conocer cuáles son sus derechos sexuales. Derechos sexuales y reproductivos Los derechos sexuales son derechos humanos basados en la libertad, la madurez y la igualdad. Un derecho es algo que nos pertenece por el simple hecho de ser humanos y los derechos humanos son beneficios que deben estar garantizados para todas las personas y así disfrutar el bienestar de su vida y su salud. Los derechos sexuales se refieren al ejercicio y disfrute de la sexualidad para no ser discriminados por nuestra orientación, tener la posibilidad de elegir nuestras parejas sexuales y promover el respeto mutuo en las relaciones interpersonales, es decir, son derechos que se centran en las diferentes formas de vivir la sexualidad sin violencia ni discriminación. Pero también es importante saber que como jóvenes tenemos obligaciones al momento de ejercer nuestra sexualidad, tomar decisiones que no afecten nuestra salud sexual ni la de las demás personas, respetar los derechos de nuestra pareja y tomar acuerdos que a ambos beneficien, y que disminuyan los riesgos de contraer una infección de transmisión sexual. Algunos de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes son Derecho a la libertad sexual Se refiere a expresar tus preferencias sexuales sin violencia o abuso de nadie. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo Tú eres quien puede tomar decisiones sobre tu cuerpo y tu vida sexual Derecho a la privacidad sexual Tiene que ver con el respeto de tu intimidad Derecho a la equidad sexual Se refiere al ejercicio de la sexualidad sin ser discriminado o tratado de manera diferente a los demás Derecho al placer sexual Puedes disfrutar tu sexualidad para sentirte bien contigo mismo y con tu pareja Derecho a la expresión sexual emocional Puedes expresar tus sentimientos, emociones, comportamientos siempre y cuando no afecten los derechos de las demás personas Derecho a la libre asociación sexual Es la posibilidad que tienes para contraer o no matrimonio de forma libre y responsable Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables Tienes la decisión de tener o no tener hijos Cuántos y cuándo tenerlos Así como el acceso a métodos anticonceptivos para la planificación familiar Se refiere al acceso a información sobre tu sexualidad de forma clara, científica y libre de prejuicios Derecho a la educación sexual integral Es la posibilidad de adquirir conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad en cada etapa de tu vida, desde tu nacimiento que te permitan tomar decisiones libres e informadas Derecho a la atención de la salud sexual Es la disponibilidad de recibir servicios de prevención y tratamiento para el cuidado de tu sexualidad El conocimiento del cuerpo y autocuidado ayudan a tener la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria Libre y responsable Sin riesgo ni temor de un embarazo no deseado o de una infección de transmisión sexual Lo que ayuda al bienestar personal, de la familia y la comunidad Para que la salud sexual se conserve, se necesita que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen Las y los jóvenes deben tomar conciencia de las diversas posibilidades para relacionarse con sus parejas Tener la capacidad para que todas las personas decidan sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida Exigir la utilización de un condón y decidir cómo, cuándo y con quién tener sus relaciones sexuales No se deben permitir situaciones en las que te obliguen u orillen a hacer cosas que no deseas hacer Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones En las decisiones de cada persona está la posibilidad de tener prácticas sexuales sin riesgos Y evitar contraer una infección de transmisión sexual Es tu responsabilidad tener prácticas sexuales protegidas Conocimos las principales infecciones de transmisión sexual Incluyendo el VIH Vimos que una persona se puede infectar si tiene relaciones sexuales sin protección con alguien que ya la padece Y cuáles son las situaciones que ponen en riesgo a las y los jóvenes y los exponen a las infecciones de transmisión sexual Hablamos también de la importancia que tiene que las y los jóvenes conozcan su cuerpo para detectar cambios Ya que si han tenido prácticas de riesgo al tener relaciones sexuales Eso nos puede indicar que algo pasa y se debe atender En caso de existir alguna señal o cambio extraño en los órganos sexuales O simplemente se tuvo una relación sexual sin protección y se sospecha de alguna infección Es importante acudir a la clínica o centro de salud para que el personal médico nos oriente acerca de lo que se necesita hacer En el audiovisual de hoy revisaremos cuáles son las medidas básicas que se tienen que llevar a cabo Para reducir el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y el VIH Además, conoceremos cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes ¿Cómo prevenimos una infección de transmisión sexual? La única forma en que las personas se pueden proteger de cualquier enfermedad Incluso de las infecciones de transmisión sexual y el VIH Es a través del autocuidado Por eso, las y los jóvenes deben tener información y saber cómo funciona el cuerpo En muchas localidades se habla poco del cuerpo y la sexualidad por pena o vergüenza a ser criticados Por eso, algunos jóvenes tienen dudas sobre estos temas Sin embargo, las y los jóvenes que han iniciado su vida sexual tienen que practicarla de manera responsable Para lograr que la sexualidad se lleve a cabo de manera responsable En la sesión anterior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!